Bof, tú eres hermosa mi amor, K.R. baby Dicen que el que se enamora pierde, y contigo yo quiero perder Mamacita tú no sales de mi mente, y yo quiero hacértelo otra vez Baby, quítate la ropa que te quiero sentir, solita pa' mí Y es una adicción, tener cada uno de tus besos, que rico hacerte el amor Los nuestros amas allá del sexo, extraño todas las noches de pasión, mami Quiero cada uno de tus besos, que rico hacerte el amor Contigo es más chimba del sexo, sexo, sexo Mami, ya no soy celoso, si tú tienes novio no me importa ser tu mozo Que te lo hago rico en la calle ser famoso, cosita dejar de saber a ese bizajoso Que conmigo siempre tú la pasas delicioso, choca Bailando y besándonos la boca, boca, K.R. suena y tú una alca rebota, bota Par de filita y sube la nota, y te explota, y ese punani, mami Me gusté porque soy un ex de Cali, mami Tú una popisita de Miami, mami Ese culo se merece un Grammy, mami The Young Legend Y es una adicción, tener cada uno de tus besos, que rico hacerte el amor Lo nuestro es más allá del sexo, extraño todas las noches de pasión, mami Quiero cada uno de tus besos, que rico hacerte el amor Contigo es más chimba del sexo, sexo, sexo Qué chulería, quién diría que tu mando te olvidaría Yo pensaba que tú eras el amor de mi vida Un día me levanté y dije que no lloraría Más por ti, mamá mía, mamá mía Y yo sé que si el cabrón no te cumple tu fantasía Tú primero me bloqueaste y ahora mira mi estatua el día Y yo quiero repetir lo que hicimos el primer día Tú sabes que eres mía, mía, mía Y es una adicción, tener cada uno de tus besos, que rico hacerte el amor Lo nuestro es más allá del sexo, extraño todas las noches de pasión, mami Quiero cada uno de tus besos, que rico hacerte el amor Contigo es más chimba del sexo, 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 baby